Hace muchísimo, a partir de que nos bancarizaron de prepo, nosotros entendíamos que no nos consultaron, entonces que el servicio era malo. Entonces, sigo insistiendo. Normalmente que siempre, digamos, estuve en la posibilidad, digamos, que hubiera más cajero, el mejor servicio, y aparte descentralizado, que todavía eso no se puede lograr, porque yo sigo insistiendo que tendría que haber cajero en la terminal, en el hospital, en la avenida 5, para poder descentralizar el tema de, digamos, que la gente se aglomera en la ciudad. Para mucha gente es un problema venir al centro. Yo a veces lo explicaba a las mujeres, básicamente. Para una mujer venir al centro, implica toda una historia. Se tiene que acomodar, dejar a los chicos, tomar un remis, y a lo mejor hizo todo eso y no hay plata. Acá, si estuviera en la unidad 5, en el hospital, en la terminal, hoy la mujer va de otra forma más informada a ese lugar, porque no es el centro, entonces, digamos, sería todo mucho más cómodo. Bueno, de todos modos, igual me alegro que el gerente, este gerente haya, la autoridad del Banco Provincia, han decidido ampliar, poner cuatro cajeros más, y van a poner también un cajero más para, adecuado para personas con paseo diferente, ¿no? ¿Alcanza para la ciudad este número de cajeros que se va a colgar, que se va a aumentar? Yo creo que alcanza, pero bueno, no está descentralizado. De este modo, Mercedes, si, insisto yo, es una de las ciudades, las cuartas ciudades que tienen empleados públicos en el país de Buenos Aires, en relación a la población, normalmente, pero hoy la más alta, después de la planta, Bahía Blanca, Mar del Plata, creo que lo más llamó esta Mercedes, porque en todas esas cuentas tenemos a unidad 5, la policía provincial, hospitales públicos, los docentes, Poder Judicial, es muchísimo más, en el caso ahora, todo lo que sea los planes de trabajar, también todo con la red Glein, que ese es el tema, el problema es con las redes, cuando otras veces no hay dinero en la red Glein, nosotros sacamos dinero de la red Banelco, que la red Banelco es de los privados, entonces sacamos el dinero que las empresas depositan para los trabajadores de las empresas privadas y a veces tampoco tienen su propio dinero, entonces, eso es otro tema, también tendría que haber un cajero de la red Banelco, cerca de las 3 fábricas que están en Acción Sur, que sería San Martín, Canabel y Macromerda, ahí debería haber un cajero, porque puede haber trabajado 8 horas, tiene que venir a estar al centro a intentar comer su sueldo, y a veces no lo puede hacer, entonces, debería haber, debería ser lo que la dictadura bancaria, ser más sensible y ubicarse, digamos, cómo está ubicada la gente, cómo es el tema del trabajo, yo me pongo igual al trabajador, que después de 8 horas, tiene que estar al centro en bicicleta, muerto calor, y a lo mejor no cobra el salario, es su salario, no es plata que da el banco, es su salario. ¿El hecho que este mes se esté sin la cantidad de cajero, va a mermar, va a haber un cajero menos, puede generar alguna complicación a fin de enero, a principios de febrero? No, yo hablé con el Banco Provincia, estuve hablando con el contador, que me ha entendido muy gentilmente, me dijo que no, que ellos no tienen previsto colocar un cajero, como ya está colocado, un móvil, para poder, digamos, suplir un poco por este mes, porque sería un solo mes de cobro, digamos, generalmente no es tan complicado, entre los otros cajeros que tiene el Banco del Poder, que tenemos otros en tribunales, más los cajeros, digamos, del Pampa, de Arreglín, y más o menos, creo que se puede llegar a suplir, y los cuatro que tiene el Banco Nación, más o menos, creo que va a, pero igual, tomó bien comodidades, ¿no? El problema es la reposición de dinero, porque a veces está el cajero, pero no tiene plata, está bien el cajero, pero no tiene plata, el problema es cómo se reponen, permanentemente, para garantizar el dinero que tenga la gente para poder comer su salario, ¿no?